¡Suscríbete al canal! La total ventaja competitiva de Topsy es la utilización Mix 3L a través de la base de toni, leche fresca, crema de leche y leche en polvo. Somos el resultado del compromiso con la calidad del producto y la constante innovación que ha hecho que Topsy tenga un 28% de penetración en el mercado nacional de helados y que haya tenido un crecimiento sostenido por encima del 30% en los últimos tres años. Nuestro proceso inicia con la llegada de la base para helados desde industrias latias toni. Luego pasa un proceso de almacenamiento y maduración. Luego pasa nuestras cinco líneas de proceso, donde se le da la forma y la textura. Durante el proceso se realizan los controles de calidad necesarios que garantizan la satisfacción de nuestros clientes. Contamos en la actualidad con más de 20 distribuidores, lo que permite tener una excelente cobertura en todo el país. A nivel de autoservicios, a partir del año 2013, tenemos como clientes a Sudan Coffee y las estaciones de servicio Primax y móvil a nivel nacional. En el año 2013, se realizó la inclusión de Topsy al Holding Tonicorp, lo que permitió fortalecer aún más a la empresa, formando parte de una cadena integrada de valor. En los últimos años, hemos logrado crecer nuestro posicionamiento de mercado y hemos logrado una ubicación del 29% sobre el total del mercado. Hemos tenido crecimientos sostenidos, lo que nos ha permitido que nuestros crecimientos de ventas sean cada año mayores. Los enfoques han sido puntualmente en la adquisición de congeladores, lo cual nos ha permitido ampliar nuestra base de distribución a nivel país. Hoy por hoy cubrimos el 100% del mercado ecuatoriano. Nuestros procesos inician en las áreas de desarrollo y marketing, que buscan continuamente la innovación de productos para satisfacer las necesidades del consumidor, continuando con una planificación de ventas y siguiendo con el proceso productivo, donde la mezcla y fórmula perfecta provienen de Industrias Lácteas Tony, que es uno de nuestros grandes proveedores estratégicos. Esta base llega a la planta de fabricación de helados, pasa a unos tanques de reposo, en los que permanece durante 4 horas a 5 grados. Así llega a su etapa de maduración y está lista para agregarle el sabor y color según las especificaciones del producto. Esta mezcla a una temperatura inicial de 5 grados pasa por diversos procesos, dependiendo del tipo de producto a elaborar, y después se lo somete a una cámara que lo enfría, hasta alcanzar los menos 5 grados. Así se obtiene una consistencia sólida. De este modo se añaden los respectivos sabores, se colocan los aderezos, los baños, etc. Durante el proceso se realizan análisis como peso, volumen y que cumpla con la fecha de identificación del producto en lote y fecha de producción. A su vez, al finalizar el proceso se realizan análisis microbiológicos al producto terminado para su posterior venta, haciendo el fiel cumplimiento con las normas técnicas ecuatorianas INEM y con el fiel cumplimiento también de las buenas prácticas de manufacturas que se encuentran implementadas en heladosa. El producto es empacado y luego pasa a la etapa de almacenamiento. Las cámaras de almacenamiento están a menos 25 grados. Esto permite que el producto pueda permanecer intacto hasta ser distribuidos en los diferentes puntos del país. En los últimos años, Topsy ha invertido en el área de talento humano, cuyo objetivo es el velar por el desarrollo y profesionalización de los colaboradores, alineándolos a los objetivos estratégicos y cuidando por el clima laboral de la compañía. Se ha velado por una mejor sistematización de los procesos de selección, por el cual permite incorporar a la empresa un recurso humano mejor calificado, velado también por el tema de los procesos de desarrollo dentro de la planta, que ayudará justamente a una mejor contribución dentro de cada una de las áreas, alineada a los objetivos estratégicos. Un aspecto importante es el compromiso que Topsy tiene con sus colaboradores, desde la seguridad industrial y salud ocupacional, cuyo objetivo principal es minimizar los riesgos en sus puestos de trabajo. Semanalmente nosotros llevamos nuestras reuniones operacionales, en conjunto con el departamento médico, donde medimos y verificamos los indicadores que nos permiten llevar al monitoreo de las acciones y actividades relacionadas a la prevención de riesgos laborales. Nuestra visión para los próximos años es consolidar nuestro crecimiento, incrementando nuestra presencia en el mercado con procesos eficientes, productos innovadores y de calidad, comprometidos con nuestros colaboradores, clientes y accionistas, con productos que cumplan con los más altos estándares de calidad, impulsando al desarrollo del país.